Antony, Terry, Susana Yo soy la guatana Candy, gorda mala, gorda láser para ti Quiero bayon láser por los pechos de lechona de Candy Hago tanto a Terry, aunque no quiera ver mi mapache Tengo celos de Susana, me calienta el Antony Debo de tranquilizarme y tomarme o comerme un armoní Pero los celos me enloquecen cuando veo al Antony Coquetearle a Terry, invitarlo a hablar de su pony Me llevo eco y aparece lo peor de la Candy Y está hay una zanja aquí, callate Clint Oh, una mañana me verás mejor Y descubrirás que yo, Sentana veo mejor Y empujaré a la Susana A donde en verdad no sé, si mi vida dispararé Podría ser que al final, rompiste cristal de Clint Podría pasar que lo hagas hablar Yo tengo un mapache que sabe cantar y bailar Es Antony En la colina de Pony Podría ser que al final, me quede sola con Clint Y ocupa su piel de papel confort Le coma las trompas y el corazón Quizás así Terry me quiera besar Un tuyo que Terry, terrible hueón Si veo a Susana la voy a volver a empujar Susana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!